Y ahora, ¿qué hago? Tú no te preocupes que te traigo, mira, una rica y deliciosa opción. Y se trata de un quesito panela a la mexicana. Así que no hay pretextos de que no tengo carne, porque... ¡Ay no! ¡Ve, ve, ve, ve! Un exquisito y delicioso sabor. Yo soy Yerika y te invito a que me acompañes aquí en Naranja Verde a preparar este rico y delicioso queso panela a la mexicana. ¡Vámonos! Hoy saliendo de trabajar, pasé con el güero y compré esta cebollita blanca la cual decidí cortarla en cuadritos. Para poderla llevar a mi cazuela con una cucharada de aceite de coco para que comience completamente a dorar y suelte ese rico sabor que lo distingue y nos hace que nuestro guiseo quede riquísimo. Y como no quiero que pique mi queso panela a la mexicana aproveché que andaba ahí con el güero a comprar este chilito morrón verde solamente para que suelte el sabor del chile y como que me engañe. Pero tú sabrás, podrás ponerle un serrano o inclusive hasta un jalapeño porque no, el picor ese ya depende de ti. También le voy a agregar unos jitomatitos que van a realzar su sabor haciendo que este guiso nos quede realmente jugoso. Así que estos hay que esperar a que se cocinen completamente. Ya que ha comenzado a suavizarse mi jitomate y ha cambiado un poco su color mi pimiento morrón es momento de agregar nuestro ingrediente estrella que es este rico y delicioso quesito panela, bien fresquecito que también acabo de comprar. Y ahora bien, viene la otra parte de cómo lo voy a sazonar. Escríbeme cómo lo sazonarías tú porque yo te voy a compartir la manera en que lo haría. Simplemente sería una pizca de sal porque sabemos bien que nuestro queso es salado y no queremos que nos ensale la boca. Agregaré pimienta negra molida lo suficiente para realzar el sabor. Una pizca, solamente una pizca de orégano. Este lo que voy a hacer simplemente lo voy a moler con mis manitas porque está completamente seco. Y este le va a dar un realcio y un toque extra a todo nuestro guiso. La verdad no lo omitas, yo te lo sugiero, te lo recomiendo al 100. Y ahora sí, aquí en este momento simplemente voy a empezar a integrar y dejar por completo unos 5 minutos para que se termine de cocinar mi chile y también nuestro quesito absorba todos los sabores de nuestro delicioso guiso. Ve qué rico ha quedado nuestro guiso. ¡Ay! Ese quesito panela la mexicana sí que le hace honor a nuestra bandera mexicana. Solamente agregaré un toquecito extra que viene siendo el cilantro que ya sabes que este también realza mucho los sabores en todos nuestros platillos mexicanos. Y por qué no, también en nuestras comidas y en nuestros tacos. Así que vamos a servirlo para que veas qué delicioso se ve. ¡Ay! Y a estas horas créeme que después de una larga jornada de trabajo, todo se ve apetitoso, sabroso, rico y muy delicioso. Y ahí está, bien servidito para que diga buen provecho. Si te ha gustado nuestra receta te invito a que nos dejes like, te suscribas al canal y sobre todo recuerda compartir nuestra receta. No seas envidioso. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!